El próximo mes, con la invitación que le vamos a hacer a todos ustedes, la gobernación del Departamento del Salvo va a entregar 160 motocicletas más a la Policía Nacional para resultados concretos. Seguimos con el tema del pago de recompensas. El tema del oso, aquí debe de dejar ser una teoría e ir a la realidad. Tenemos que capturar, capturar a todas estas personas que están plenamente identificadas en el cartel de los más buscados que se le ha dado la publicidad por parte de la Policía Nacional. Queremos, reiteramos, que se necesita más inteligencia. Aquí nos toca trabajar con los criollos. Y yo se los he dicho a ustedes, señores periodistas, aquí olvidémonos del Gobierno Nacional que nos va a mandar resbuerzo, olvidemos del Gobierno Nacional que va a venir aquí el Ministro de la Defensa a echar el mismo cuento que nos han dicho a nivel de Bogotá que hemos ido a buscar la ayuda el mismo gobernador del Departamento del Salvo y nosotros como secretario de Gobierno. Aquí nos toca bailar con lo nuestro, con lo criollo que es la Policía Nacional y es el Ejército. Por eso tenemos que arroparnos con la comunidad, entregarle más herramientas, por eso vamos a tenerle 160 motocicletas más por un valor de 10 mil millones de pesos de inversión más para la Policía Nacional y poder nosotros rodear la institucionalidad para dar resultados concretos. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de Imagenología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.